Música Pese a la mayoritaria población católica Paraguay seguirá esperando un cardenal Tras el desmentido de Don Pedro Kriscovich que el Papa Francisco haya creado un cardenal al Monseñor Adalberto Martínez Eliseo Ariotti, nuncio vaticano, exhorta a esperar el 19 de noviembre o el 6 de enero de 2017 Música